Desde su primera aparición fue Carmen Sevilla, como el nombre de la ciudad en la que había nacido a principios de los años 30. Llegó a ser una gran estrella, la artista que encarnó como ninguna el mito de la Carmen de España. Nació en Heliópolis, después de la guerra se marchó con sus padres a Madrid. Tenía una familia muy del espectáculo porque tanto su padre como su abuelo eran letristas y hacían letras para canciones de Impera Argentina, de Concha Piqué, de Estrellita Castro. Mi madrina artística fue, gracias a Dios, Estrellita Castro. Me decía, niña que tienes que cantar porque se gana un poquito más de dinero que bailando. Tú tienes que empezar a cantar. Pronto pasó al cine, primero en pequeños papeles y enseguida como protagonista, junto al mexicano Jorge Negrete, en Jalisco Canta en Sevilla. Ese es mucho caballo para usted. Sí, ese monta, y muy bien, para que usted lo sepa. Jorge Negrete era un ídolo de masas, la gente se arremolinaba para verlo, sobre todo a las mujeres, y la chica que le acompañaba, pues cayó muy bien. Y era una cosa que aquello era una simpatía o una manera de conectar con el público. Simplemente le bastaba con estar allí, ponerse al lado de Negrete y sonreír. Su rostro empezó además a ser conocido en Iberoamérica, gracias a varias coproducciones. Era una chica joven, muy atractiva, muy simpática, y que cantaba canción española, que era la época de cine folclórico. Y ella ha sido una folclórica del cine, nunca ha sido una folclórica del teatro. En 1952, en Violetas Imperiales, compartió cartel con uno de los artistas más populares del momento, Luis Mariano, con quien también rodó El sueño de Andalucía y La bella de Cádiz. Con Lola Flores y con Paquita Rico hizo una película que se llamaba El balcón de la luna. Curiosamente, no se ponían de acuerdo en quién iba la primera, quién iba detrás. Entonces optaron por hacer una especie de remolino, en el que estaban las tres puestas para que ninguna figurara en primer lugar, ni en el último ni en segundo. Ha sido de las artistas que más cine ha hecho, más cine como protagonista. Se le ha encasillado también durante algún tiempo en el género de las folclóricas, por comparación, no solamente ha hecho mucho más cine, sino un cine infinitamente mucho más diverso que el que han podido hacer el resto de compañeras folclóricas. Había estado en una película de tiente dramático que quedó finalista al Oscar, la mejor película de habla inglesa, como era La venganza, que también se había visto en el Festival de Cannes. Hasta si Disney llega en avión una embajada española de arte, alegría y generosidad. La popularidad no solamente le venía de hacer numerosas películas, que hizo muchísimas, sino también de participar en actos benéficos, de ser la madrina de numerosas promociones y de actuar en los sitios más dispares. Pensar que yo tuviera por abuelo, ya que se fue montaje un poder. Tiene una popularidad muy grande, porque esa simpatía, esa belleza y ese momento cultural de España, pues hicieron de ella un fenómeno cultural. El arma le canta por alegría y los pies al caminar por estos claustros se repican por sevillanas. El sevillanas es un baile, el más bonito que se ha inventado. Solamente tuvo una mala suerte de coincidir con el fenómeno Saramontiel, que sí la hizo, porque Saramontiel fue algo muy especial, y entonces hizo la carrera de Carmen Sevilla y se quedó en el segundo puesto. Con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Y también como Sara, Hollywood se fijó en ella. Hizo de Madalena en Rey de Reyes, que por cierto lo tuvieron que doblar porque el acento andaluz no le iba a Madalena. Vete y no vuelvas a pecar. Un acento que no le impidió actuar en la televisión de Estados Unidos, en el famoso show de Sullivan. No quiero que supongas en mí cosas imperfectas que no existen. Que Charlton Heston viniera a rodar a España y que contara con ella para el elenco en uno de los papeles más destacados, que además era una nueva adaptación de Shakespeare, es muy curioso porque seguramente habrá actrices muchísimo más preparadas, que no habrán hecho dos papeles de Shakespeare, pero ella sí, ella fue Catalina en la ferecilla tomada y ella fue Octavio en Marco Antonio Clopatra. Escribano, podéis dar fe, porque me casaré con él, sí, seré su esposa. Jamás he odiado a un hombre como os odio a vos. Numeroso público espera la llegada de la estrella cinematográfica Carmen Sevilla, que en la Basílica del Pilar de Zaragoza va a contraer matrimonio con el compositor Augusto Algueró. Él vio claro que ellos podían aprovechar la pareja de compositor y artista, cantante, actriz, hizo música para muchas de sus películas y en televisión, en algunos shows, pues eran pareja frecuente. Ay, mira, 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 lo mucho que te quiero, ay, mira, 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 cariño triadero. Ay, mira, 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 lo mucho que te quiero, ay, mira, 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 cariño triadero. Tú soy tan inocente. A finales de los años 60 el cine, como el país, estaba cambiando. Era la época del destape. A ella le incomodaba un poco la época del destape, porque Carmen Sevilla era la gran pieza a conseguir desnuda, era el icono de varias generaciones, como ocurrió con Marisol, como ocurrió, bien. Entonces, esa etapa a ella la incomodaba un poco. Eran más que nada los títulos para atraer al público que lo que se destapara Carmen. Yo creo que fue muy púdica en ese sentido. En 1978, divorciada y con más de 60 películas en su haber, se retiró del cine y empezó una nueva vida. Ella tal vez soñó siempre convivir lo que al final encontró con Vicente Patuelo, es decir, un marido que, como se decía en la época, la retiraba. Su mentalidad era así. Y aquí está, ante todos ustedes, he hecho una artistaza. Unos años después, volvió, esta vez para trabajar en televisión. Su imagen de abuela entrañable y despistada triunfó entre las nuevas generaciones. Se inventó un personaje, un personaje simpático, despistado, que no sabía dónde estaba, pero sabía muy bien lo que hacía, lo que decía, dónde estaba y cuáles eran sus intenciones. Lo tenía muy claro. Pero este es un caso. Yo así, yo a las chavalas se las pones detrás por no ponérselas delante, ¿vamos? ¿Por qué? Ella estaba tan libre y dejía tanto lo que quería que se provocaban decenas de situaciones espectaculares. Canal Sur fue la primera televisión pública que la rescató. Aquí presentó Carmen de Cine y Querida Carmen, donde, como siempre, contó con el favor del público. Estamos hablando de la señora que ha entretenido, ha ilusionado, ha emocionado a millones y millones de personas de todas las partes del mundo. La gente que la conoció, la trató, la vio, la tiene en su corazón seguro. ¡Gracias!